Buenas. Hoy les hablaré de Saito Anjiro. Información biográfica. Estado. Vivo. Reino de nacimiento. Mundo humano. Residencia. Japón. Pueblo de goza. Ocupación. Maestro. Asesino en serie. Ninja. Relaciones. Marital. Soltero. Afiliación. Taimanin. Oficina de asuntos internos. Parientes. Saito Anzo. Hermano. Características. Especies. Humano con sangre de demonio. Género. Masculino. Color de ojos. Gris. Color de pelo. Negro. Otra información. Artista. Casuave. Anjiro Saito es un jefe en Taimanin RPGX y el asesino en serie Taimanin, que actúa como uno de los maestros. Personalidad. Es un peligroso asesino frío. Más impulsivo que su hermano, habla cortésmente y ve sus actos asesinos como nobles. Anjiro tiene una visión profundamente retorcida sobre el asesinato y presiona a su hermano para que lo ayude. Apariencia. Tiene cabello negro y ojos grises. Historia. El hermano gemelo de Saito Anzo y un Taimanin. Usó su habilidad para esconder a su hermano dentro de su cuerpo. Usando las habilidades de Anzo, puede hacer explotar a las personas con poca evidencia. Actuó como maestro en la academia GOSA, pero en realidad, era conocido como el mal acechando en GOSA, un asesino en serie que se había llevado la vida de más de 20 personas en los últimos 10 años. Anjiro también fue responsable de la tortura de Izumotsuru. Después de que los rastros de sus acciones fueran revelados poco a poco, cooperó con la Oficina de Asuntos Internos y Mine Funako. Sin embargo, el grupo de trabajo de Taimanin más tarde pudo encontrarlo y matarlo. Poderes y habilidades. Arma principal. Habilidad. Arte ninja. Técnica del recluso humano puede ocultar otros cuerpos dentro de él. Puede desarrollar brazos adicionales. En combinación con su hermano, ambos trabajan juntos como uno solo. Debido a esto, Anjiro es capaz de usar múltiples artes Taimanin a la vez. Control de partículas. Trivialidades. Combinado con su hermano, comparte algunas cualidades de Kira de Jojo. Bye everyone, have a good night. Okay, bye.